¡Hola gente! ¿Qué tal? Dale bienvenida a esta nueva clase de los talleres online de baile entretenido que han sido puestos a su exposición gracias al Ministerio de Deporte y al Consejo Regional. Seguimos con la misma modalidad que hemos tenido durante todo el mes. Intensidad y un poquito más largo. Así que vamos probando nuestra toalla de mano, nuestra botella con agua, el lugar donde vamos a bailar. Mucha energía y comenzamos la clase. Comenzamos a ver, solamente cadera. ¡Vamos! ¿Toda vez? ¡Vamos! 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 Contigo Y cuando se enteras Lo mismo Si te pasa Que lo entiendes Conoces que la entrada Te abocan los Cuerpos No hay palabras Si ya te pasamos ¿Cómo estaría? Somos para los que más En la vida Si ya te acabo Se convertiría En profesora De asesor y anatomía Si es que así De hablar Escribiría Un libro de pirata Suena poesía Si ese cuerpo De hablar Le escondaría Historas de pasión De amor Y fantasía Toda vez Vamos a pasar Vamos a pasar Y repetimos Vamos Vamos No preguntas Cosas que puedan herir Lo pasado Despasado Siempre lo quisiste Pero te arrepentiste No te vengas Pero nadie va a venir A visitarme Y recuerda Si esta casa Mara Confesaría Somos para los que más De la vida Si esta cama Hablar Se convertiría En profesora De asesor Y anatomía Si esta silla Hablar Escribiría Un libro De pirata Y de poesía Si este cuerpo De dar Me escondaría Historas De pasión De amor Y fantasía De matar Suena San 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 Estoras de cadena Oire Vamos Eso 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 Corre Si esta casa Hablar Confesaría Que somos para los que más De la vida Si esta cama Hablar Se convertiría En profesora De asesor Y anatomía Si es que Así Te hablar Escribiría Un libro De pirata Por ser De poesía Si es que Cuanto Hablar Les contaría Historas De pasión De amor Y fantasía Vamos a ver Si tiene un lugar Atención Es arriba Y doble Y vamos Do it Un poquito más fuerte. Sube. Avance. Sigue atrás. Y sube. Y sube. Y sube. Y sube. Sabecito. Parque suave. Cruce. Do it. Do it. Do it. Arriba, ¿entiendes? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Que siento el amor, me jale en la peluca Él me dijo que le fascina a mi puta A mí me gusta el dinero, no tengo que alegarse Que son procesos, yo me ponio para allá A la embolkina, a la embolkina No más eres, ya, ya, ya Te tengo el sazón de una afrolatina Y muevo mi cintura como Shakira La cardianita, chufla y mamacitas A mí me gusta la mujer, a mi chica, ya, ya A mí me gusta la nena Come on, man A mí me gusta la nena A mí me gusta la nena I me gusta la nena I me gusta la nena Cuatro Todas las mujeres son hermosas pero las mujeres no les gustan Son latinas Vamos a ver. 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 Toma un poquito de agua. Y volvemos a alongar. Tome posición. Y seguimos. ¡A alongar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!